Nuestro amor es así No nos sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el solo sol Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás El sexo El sexo El sexo El sexo El sexo El sexo La vida allá afuera El sexo